Pues, como acaban de mencionar quienes participaron en la mesa de conclusiones de estas audiencias públicas que están inscritas para influir en el dictamen de la ley que tiene que configurar el Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes en todo el país, una ley única que nos obliga, como aquí se mencionó, a hacer las cosas bien, a partir de la experiencia que tenemos de años, no podemos cometer errores que nos han costado mucho al país, pero sobre todo le ha costado mucho a quienes por su edad deberían estar siendo protegidos de manera integral. Cuando somos personas adultas no tenemos la misma referencia de cuando se trata de una persona pequeña, una niña, un niño, y lo importante que es para esa niña, niño, una semana, un mes, un año. Generaciones se pierden así y nosotros tenemos que ser muy autocríticos respecto a la decisión o falta de decisión que en su momento nos llevó a no tener la legislación que ocupábamos de manera integral en todo el país y que al final de cuentas hoy estamos revisando con 32 modelos indistintos que tenemos que necesariamente corregir. Por eso mismo, el haber decidido reformar la Constitución para lograr, como perfectamente bien mencionaba hace rato Francisco Castellanos, un solo sistema de justicia integral, me encanta que lo haya recordado porque esa fue la discusión respecto de la importancia de la integralidad, de tener un solo sistema integral, trascendental, estructural, un cambio fundamental en nuestro país de un sistema a otro sistema y que no podía ser visto solamente una parte, sino cada una de las partes que componen a este sistema de justicia integral, como lo señala el 18 Constitucional, pues hoy no podemos cometer el error de equivocarlos. De tal manera que agradecemos a nombre del presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes, de quienes formamos parte de la Comisión de Justicia también, senadoras, senadores, y también tengo que mencionar de las otras tres comisiones que junto con la Comisión de Justicia tenemos que dictaminar como Cámara de Origen para que la ley en esta materia sea una ley que cumpla el cometido del mandato de la Constitución. Agradecemos a cada uno de quienes participaron, a las organizaciones, a las instituciones, a los organismos internacionales, a los ámbitos gubernamentales su participación y sobre todo les pedimos que nos permitan su confianza para que hagamos bien el trabajo de discusión, vamos a trabajar en un equipo amplio donde estarán las instituciones, no va a ser un debate fácil en algunos temas, pero sabemos que tenemos el acompañamiento de ustedes, tenemos que en algún momento resolver los corchetes, corchetes que poco a poco se van resolviendo, otros vamos a tener que discutirlos, lo que sí no podemos hacer es no ocultar que tenemos una realidad de la que tenemos que aprender, de experiencias que nos tienen que llevar a ser, también reconocer esas buenas prácticas, pero también a la luz de la Convención sobre Hechos de la Niñez, que ese es el marco fundamental, no hay de otra, ese es el marco de la especialización que también mandata el 18 Constitucional, lo que estamos obligados a finalmente dictaminar. Les agradecemos a todos su participación, seguimos viéndonos, no vamos a terminar este periodo de sesiones sin que haya ley nacional, única en todo el país, que siga en este camino trazado en nuestra Constitución, pero también desde que México aprobó la Convención en 1990. Que tengan ustedes un buen día y muchas gracias nuevamente por quienes participaron.